Vamos a ir a la interfaz del programa, que tenemos aquí delante, y bueno, muy brevemente, porque el propósito de este primer capítulo es meramente introductorio, al abrir el programa vamos a ver algo parecido a esto, que tenéis aquí, cinco ventanas, en otras ocasiones serán más, hay alguna que he dejado cerrada, me parece, sí, la de niveles. Bueno, esto sería lo que vemos al principio del programa, como veis el diseño de la interfaz se basa en las ventanas separadas, de forma que sea más útil para trabajar con dos o más monitores, que es algo importante, como os digo, este programa está diseñado para su uso en entornos profesionales, o ese era el objetivo que tenía, de modo que bueno, para ese tipo de entornos lo normal es trabajar con varios monitores, en ese sentido, Cinerera está diseñado para trabajar de esta manera. Aunque puede ser un poco horrorosa la interfaz, ya veis, a mí personalmente me parece un poco, pues eso, anticuada, y bueno, el diseño no es muy allá, pero bueno, funciona, que ese es el caso. Vamos a ver las ventanas una por una, tenemos la principal, que es esta del timeline, de la línea de tiempo, donde podemos ver las miniaturas de los clips, de los archivos que vamos introduciendo en nuestro proyecto. Cuenta con una barra de menú que iremos viendo, de fichero, de edición, fotogramas clave, este es un apartado muy importante, las pistas de audio, las de vídeo, para trabajar con las pistas en general, preferencias, para trabajar el formato, configuraciones del programa, los elementos informativos que podemos ver en el timeline, que van aquí, ya os lo explicaré, y las ventanas que tenemos vistas en nuestra pantalla. Vamos a poner la posición por defecto, que sería esta, ya veis que se agranda todo un montón, que se me descoloca todito, vamos a cerrarlo un poquito para que sea más pequeño, ah, sí. Bien, el timeline es bastante completo, cuenta además con una barra de navegación, con los botones de navegación de stop, fotograma hacia adelante, hacia atrás, etc. De dos modos de selección, con mediante arrastrar y soltar, y mediante cortar y pegar, fotogramas clave, etiquetas, entradas y salidas, clips, cortar, pegar, copiar, introducir etiqueta, moverse a etiqueta, ajustar selección, a la vista o a la ventana, deshacer, rehacer, y el último de saltar manualmente. Este es el entorno principal, donde como os digo, vemos los diferentes archivos multimedia que tenemos incluidos en nuestro proyecto. Esta es la barra para trabajar con las pistas, con varios botones, ver pista, bloquear pista, este es un botón muy importante, otro de enganchar las transiciones, dibujar recursos, no enviar a la salida, y mostrar los modos de fusión, que son estos que tenemos aquí, ¿vale? Y en el audio, pues lo mismo, y podemos mover el foco del audio. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo esto poco a poco, pero bueno, por lo menos para que nos sirva de introducción. En la parte de abajo vemos la duración total del clip, podemos modificar el ancho de la escala de la onda de audio, de la representación del audio, el ancho de los fotogramas, de las pistas en el timeline, la forma de fusión de audio, de vídeo, el zoom, ¿vale? Que va cambiando aquí, en este panel informativo, el comienzo de una selección, la duración de la selección y el final de la selección en tiempo, o sea, aquí abajo una barra de progreso. Esta es la ventana principal del programa, la siguiente sería la de recursos, que cuenta con los diferentes recursos de que dispone el programa, efectos de audio, efectos de vídeo, transiciones de audio, transiciones de vídeo, etiquetas, las que vamos introduciendo aquí, clips y media, los archivos, aquí tengo introducido uno, para que veáis cómo funciona. La siguiente ventana es el visor, aquí vemos los clips que vamos introduciendo sin que se metan en el timeline, simplemente para hacer una previsualización, ¿de acuerdo? Esta es una ventana muy importante porque sirve para marcar o desmarcar las guías que aparecen en la ventana principal, si las voy desmarcando, veis cómo desaparecen esas guías, y según voy marcando más, pues van apareciendo nuevas guías, que son muy importantes y cuyo manejo es fundamental para entender el funcionamiento de este programa. La ventana del compositor, que es la que nos muestra lo que estamos haciendo, el desarrollo del proyecto en el timeline, de una forma visual, que cuenta además con las, con teclas, con botones parecidos a los de esta barra de aquí, que tienen el mismo funcionamiento, también los de navegación, de tamaño, de visualización, y aquí varios botones de proteger vídeo, de ver zoom, para editar máscaras, para ajustar automáticamente la cámara, el proyector, para cortar una capa, un selector de color, esta es la información de la herramienta que tenemos aquí, es otra ventana importante, y esto para mostrar las zonas de seguridad, bueno, para hacer encuadres, o tener la información en sitios que sean seguros en función, y que sean, que funcionen al margen del tipo de monitor al que vaya destinada nuestra producción de vídeo. En esta barra de aquí muestra los niveles de audio, que está integrada aquí, que disponemos también una ventana aparte para verlos, pero bueno, está integrada aquí, así que yo la quito, porque me vale de sobra con esta de aquí delante. Y en principio, estas son las ventanas con las que cuenta CineLerra. El programa en sí es muy complejo, y bueno, el manejo puede ser complicado, y sobre todo asustar un poco la cantidad de opciones de que dispone. De todas formas, una vez que te has acostumbrado a su interfaz, y a cómo se maneja, el trabajo con él se hace realmente rápido, y es bastante más intuitivo desde mi punto de vista, que en otros programas. Así que, en mi opinión, es un programa perfectamente válido para trabajar en edición de vídeo, sobre todo si quieres, bueno, tener una calidad adecuada. Este programa funciona con resoluciones hasta 4K, o sea que no vamos a tener ningún problema si queremos editar a 1080. En cuanto al audio, trabaja con mono, estéreo, 5.1, etcétera, o sea que tiene un montón de posibilidades, y en teoría trabaja con un montón de códex, aunque este es uno de los temas peliagudos dentro del programa que veremos en el próximo capítulo, cuando hablemos de los principios básicos de edición y de reproducción. Es uno de los defectos que tiene, otro defecto que se le achaca es el de que se cuelga habitualmente, pero ya veremos cómo en realidad eso no llega a suponer un problema si hacemos las cosas como tienen que hacerse, y es con mucho cuidado y conociendo cuáles son los defectos del programa y la forma de solucionarlos. Este ha sido el primer capítulo, nos volveremos a ver en el siguiente de la serie, espero que os guste y que os sirva de algo empezar este vídeo manual, y que empecéis a utilizar Zinnererra porque es un programa que, en mi opinión, todavía, a día de hoy, aunque sea un programa venerable, merece mucho la pena. Como siempre, un saludo, mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.